Música Manos en la pared y mirando pa atrás rebotando esa narca que que Vamos a darle Música 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 Me llamo en tu tic-toc Pensando como te desvito Chupé la falda y se que aquí Música 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 Mueve ese culo mamá, mueve ese culo mamá, mueve ese culo Sube la falda y se en el giro Oye, Ryan Blue Vamos a dar manos en la pared Y mirando pa atrás, rebotando esa narga es que Los letros en el polván, Chapi con todos los cantantes Sale ready pa coronar con un piquete mortal Más feca que esos implantes, pero yo me dejo llevar Tú que desfile money, yo quiero ese culote, bebé esto es dando y dando y dando hasta que te bote. Sigue el perreo virtual y no le baje, pon esas nalgas a laborar. Sigue el perreo, 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 pon esas nalgas a laborar. DJ Brian Flow, Game Music, Quimora, Los Fantásticos, Duels Entertainment.